Palpita, oh palpita, corazón latiendo Palpita, oh palpita, corazón latiendo Mi corazón tiene forma de corazón y trabaja mucho Nunca para ni descansa, trabaja todos los días Palpita, 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 palpita Bum, 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 corazón latiendo Mi corazón tiene forma de corazón y trabaja mucho Escucha el latido, bum, 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 bum Escucha el latido, palpita, oh palpita Escucha el latido, bum, 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 bum Escucha el latido, palpita, oh palpita Mi corazón tiene tamaño de un puño y es muy fuerte Empuja la bomba de sangre y trabaja todos los días Palpita, 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 palpita Bum, 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 corazón latiendo Mi corazón tiene tamaño de un puño y es muy fuerte Palpita, oh palpita, corazón latiendo